No me come la duda, si me toca mañana la muerte segunda Los que tienen mucha rabia nunca duden, sentimientos los tiran yo a la basura No me sirven, los jodieron, a la verga desaparecieron Si no te haces el chingo primero, aquí todos buscan salir del agujero A ninguna puta le voy a robar, yo soy primero Me riñen contigo si me levo, bebo, escribo Si no te tengo hasta la muerte te percibes que contigo yo si me siento mío Hoy por hoy, mañana quien sabe, hoy Si buscas lo encuentras, lo tienes y no lo aprovechas Que pena, se que están en cuarentena, apenas venimos agarrando cuerda Espera en lo que mi cuerpo se eleva, quemando lo malo del puto sistema Lo que me enferma no se conserva, para subir siempre tengo reserva Calla y observa, la calle presenta tentaciones, uno se deja Olvidas problemas solo por un tiempo y luego regresan Así se empieza, me enamoré de Mary de pieza a cabeza No me interesa que a veces me cause de más problemas, siguiendo sacando temas Es mi turno de hacer lo que quiera, lo que tú esperas espera afuera Me desespera tu nueva era, pura loquera y borrachera Primero mi clica defiendo de donde vengo, haciendo lo que debo para irte es el dinero Si me espero, si me duerme, lo que escribo suena fuerte, nada te muera La muerte siempre corriendo con suerte, fumadero 420 Para que cuere mi mente, obviamente indecente Obviamente indecente Demacrando tu mente Todo lo que quiero lo consume el cenicero Tengo mucha riqueza pero no da dinero En la calle se mata si no sabes de este rollo Puede que te quemen y te pierden al arroyo No existen los límites, se murió la timidez Aquí la murida siempre es con rapidez Guache la tranza de los demacratos 1, 2, 3, 6, mucho estacionado En la calle se pinta la noche de alucinados Puede que termine con un arme campeonado Puede que termine con el chavo encerrado No solo una, solo digo lo pensado Lo pensado, del pasado Caducado, ya bien preparado No tengo nada, solo marihuana Y una voz que me desperta cada madrugada Yo, bro, sabemos lo que paso Yo tengo solo ese blunt Hoy, hoy no estoy, hoy no estoy Yo, bro, sabemos lo que paso Yo tengo solo ese blunt Hoy, hoy no estoy, hoy no estoy Subo mas y se baja Un model que relaja La música sin tu plata Pienso en lo que sepa no mata Escribo lo que relata Felas fumo en la planta Sigo haciendo lo mismo Haciendo sismos Grupos no faltan Palabra con cada fumada Solo tengo nada Música sagrada Noche madrugada Paso en mi ventana Causo lo que quiero Hoy, hoy pierdo mi hada No para No para No para Junto con mi equipo caminazo a donde vaya Vaya, vaya Vaya, vaya Vio todo mi entorno Del modo que prefiero Solo giro en torno del fondo del agujero Espero y pasa mas rapido el tiempo que el efecto Respiro y pasa el humo por todo mi cuerpo Pienso y siento explotar mi intelecto Mantengo en el pecho recuerdos flotando en el humo del cuarto No he muerto Reparto mi tiempo en el acto de tomar el negro En los psycho no hay competición Venimos de lo alto a alojar por mi misión A lograr mi misión No pienso en un futuro Mi ocupación es en sí Sin suelto ni seguro Procuro sobrevivir en esta jungla de cemento Procuro heridas con solo sentimiento Suelto en el tiempo con razonamiento Se que no miento Laten por ti mis sentimientos A corazón abierto A corazón abierto A corazón abierto Siento que la vida se va muy lento Pero en verdad no es cierto Si quieres disfruta vente conmigo Me prendo un blanco y yo se que te gusta No se lo que te encanta Acércate que yo tengo lo que tu buscas Y el humo lento se va Si no es lo mismo y como calmo esta ansiedad Que me produce y sigo vivo Fumando hierbas sigo En la calle sigo con ojos de amanecido Una mas otras dos ya sabes quien llego A zap-sam hacienda cabrón Tengo a mis dos El humo lento se va muy lento Aquí todo busca salir de la mujer A ninguna puta le voy a robar Yo soy mi mujer Si yo te tengo hasta la muerte Te persigo Estoy contigo Yo si me siento vivo Por lo que eres No me lleven No me lleven Desde mi ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!